El gobierno de México Al estilo del viejo oeste californiano, el gobierno de México le ha puesto un precio a la cabeza del líder. Del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. La suma es de hasta 30 millones de pesos. La Fiscalía General de la República dio a conocer la millonaria cifra a quien proporcione información certera y oportuna para su localización, detención o aprehensión del presunto líder criminal. La recompensa forma parte de un programa de recompensas donde aparece, junto a otras leyendas del narco como Ismael el Mayo, Zambada y Juan José el Azul, Esparragoza Moreno, ambos vinculados con el cártel de Sinaloa. La Fiscalía apunta sus otros sobrenombres, identificándolo como «el gallero», «el señor de los gallos». En caso de que alguna persona lo identifique puede realizar la denuncia al 01-800-831-3196 o al correo Denunciabjer arroba pgr.gov.mx